Buenas tardes, mi nombre es Valeria Estefanía López Barajas, de grado 8.1. Estudio en la Escuela Norma Superior Santiago de Tunja, y hoy vengo a presentarles mi trabajo de informática sobre la máquina IWARP hecha en casa, para mi profesora Benmany de Hurtado y para mis compañeros. Comenzamos con la primera fase, que es introducir esta esfera por el registro, que bajará sobre la manguera y llegará a una botella, en la cual comienza la segunda fase, que es bajar por una canaleta de dominio, le dará un cartucho de cartón, el cual hará que lleguemos a la tercera fase y bajará sobre una canaleta de tripes y derrumbará un dominó, lo cual el dominó derrumbará una esfera, la cual caerá por nuevas canaletas de cartón piedra, y esto hará que llegue a un vaso desechable, donde caerá una nueva canaleta de palos de escoba, los cuales utilicé para llegar a la quinta fase. A la quinta fase y la espera caerá nuevamente por una canaleta de cartón piedra y llegará a su objetivo, que es derrumbar la pelota, que es derrumbar la pelota en la cesta y hará que se muestre una hoja con mi nombre y mi curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!